Bien, estamos atentos a lo que pueda pasar hoy con el Tribunal de Santa Rosa que va a emitir la condena, porque ya han sido sentenciadas las asesinas de Luicio Dubuy y lo que resta saber es la condena. Recién veía algunos comentarios un tanto molestos porque decían que yo me enojaba, me indignaba porque las habían golpeado y agredido. Y no se indigna por lo que le pasó a Lucio, pero obvio que sí, obvio. A veces a mí me alucina tener que aclarar algo que me parece que ya todos saben. ¿Quién no puede rebelarse contra lo que le pasó a Lucio? ¿Quién no puede angustiarse, enojarse, indignarse? Ahora, que tomemos como natural que las personas que van a la cárcel por cometer el crimen más atroz como este, este es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer contra un niño indefenso, no se me ocurre otra cosa más terrible y que tienen que tener, van a tener el máximo castigo que se pueda a nivel legal. Pero, a ver, eso no implica que habilitemos la tortura, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que justifiquemos que alguien, porque cometió un delito, lo violen o lo maten o lo agredan como pasa en las cárceles de la Argentina? Es impresionante el nivel de oscuridad que tienen las cárceles. Hay negocios de todo tipo, negocios de todo tipo, los narcos en general tienen impunidad, acceden a teléfonos, pueden seguir laburando, pueden seguir... Esto lo sabe todo el mundo. Y se permite. Lo que pasa con el servicio penitenciario es atroz. Y la lógica esta de que todos aceptemos mansamente, de que esté bien, que no pasa y bueno, y no pasa nada. Que se la banquen. Que se la banquen porque son asesinos. Bueno, pero eso, entonces, volvamos, retrocedamos y volvamos a la ley del talión. Entonces, al que matan, se lo mata. ¿No? Es que no era así. La ley del talión no es ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión trata de establecer algún tipo de racionalidad a lo que pasaba antes. Te mataban un hijo y hace, no sé, 6.000 años, agarrabas, te enojabas y matabas toda la aldea de la persona que te había matado al hijo. Te robaban una vaca y vos lo matabas, el tipo que te robaba una vaca. Era así. Entonces, los primeros códigos, ¿qué hacen? Decís, basta, chico, alguna proporcionalidad. Ojo por ojo, diente por diente. Si te pasó algo, vos buscabas un resarcimiento similar. Era brutal también. Pero empieza el Estado, de alguna manera, a meterse, a administrar los castigos. Después, el Estado moderno directamente es el que tiene el monopolio de la fuerza y es el que tiene el monopolio del cumplimiento de la ley. Por eso, es tan contradictorio que en un Estado moderno, supuestamente, en una democracia, vos sigas aplicando este tipo de normas y que tengas los penales prácticamente bajo conducción de mafias. Alguien me dirá, bueno, en Brasil es peor. Sí, en Brasil es peor. Estoy de acuerdo. En Brasil es peor. Hay, además, testimonios a Rolete. Hay películas de esto. Pero es parte de la inseguridad. Cuando veo tanta gente preocupada por la inseguridad, tienen que entender que una de las formas de bajar el nivel de inseguridad es que la gente que vaya a prisión, cuando salga de prisión, salga mejor. Y si no es mejor, salga igual. En las cárceles argentinas, en general, se sale peor. Se sale mucho peor de cómo se entró. Entonces, es una lógica media extraña. Tenés casi una usina de gente que sale, quizás, en peores condiciones y que probablemente vuelve a delinquir. O en gran medida vuelve a delinquir. Pero me parece insólito tener que explicar que decir esto no implica avalar o defender. Defender, sí, implica defender los derechos de los detenidos, sí, está bien. No, no, me voy a hacer cargo porque si no es un lío esto.